¿Quién sabe cuál juego vaya a ser este? Siento que se ve para más personas y somos ya muy poquitos. Él se echa perfumito, él se arregla esa cicala bien bonita todos los días, ¿verdad? ¿Verdad que si te quito, que tú te pones perfumito en esta delante y te lavas tus dientitas y te lavas la patita y te pones talquito en la pata y luego te limpias muy bien tu colita cada vez que vas al baño? Ah, eso no, eso no, no se limpia bien la cola. ¿What the fuck? Eso no, eso no, eso no. ¿What the fuck? Bienvenidos todos al séptimo juego. Aquí vamos a hacer equipos. Este juego se jugará en equipos. Todos los jugadores deberán hacer equipos de tres personas. Solo tienen cinco minutos. Verga. Voy a decir con Pipe y Cry, pienso que son buenos. Ellos dos se entienden muy bien, son una muy buena dupla. Y nos queremos mucho los tres, así que creo que puede servirnos como que estar en confianza con Raza que sí nos cae bien. Me sentí muy incómodo por tu manche. Dije, no, pobrecito, no le quiero decir que no, no le quiero decir que no. Ay, ¿vino a decir que ahorita que quería con ustedes? No dijo, pero estaba aquí. O sea, no sabía. Estaba aquí, si me lo pegando así. Ahora me siento mal, Joe. No, no, tú tranqui. No, pues ya, esto ya estaba desde ayer. Oye, ¿puedes ser de cuatro, profe? Tomi, ven. No creo que pueda. Vale, vale, verga. ¿Puedes ser el de...? Ay, no, 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 no hay que ser equipo. No hay que ser equipo. No, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vamos a morir. Es el de los globos, no es el de ciego. No. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? ¿Cómo? Porque en el tráiler hay tres sillas en los globos. No. Y uno va a morir. No, ¿y si luego sí es eso? Pues es que no sé, pero ya me está temblando. Ay, no, güey. No, 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 no. Amigos, no sé qué hacer. No puede ser por equipo. No puede ser por equipo. Es que no es equipo. Es los tres contra nosotros mismos. Ha dicho, forme en equipo de tres, no grupo de tres. Eso tiene razón. Que ese equipo es equipo. Vaya, ¿qué se siente? No sabíamos que quería ser equipo de ellos. ¿Qué se siente, no? Que te cambien por alguien con más números. ¿Qué se siente, verdad? ¿Qué se siente, Comanche? Lo dijo, lo dijo. Yo nunca te cambié. Nunca te cambié. No, yo sé, amigo, yo sé. Yo sé. Siempre hubiera llegado. Victimista, victimista. Víctima, víctima. Yes. Ay, güey, me cagué. Verga. No. Es el de los globos. Es el de los globos. Es el de los globos. Ah, no, no. Verga. Qué bueno, qué bueno que no es el de los globos, amen. Oh, mami. Sí, me salió al revés la cinemática. Ah, eh. El séptimo juego se llama Los Tres Monos Sabios. Yo en mi casa tengo tres monitos así también. Cada jugador será limitado de un sentido. El primero no podrá ver. El segundo no podrá hablar. Y el tercero no podrá escuchar. Deberán coordinarse para elegir qué rol tendrán al inicio del juego. Está horrible este enero. Durante el recorrido, se enfrentarán a una serie de acertijos. Además, los roles cambiarán. De manera que todos los participantes hayan sido limitados de cada uno de los tres sentidos. Atención, los cuatro últimos tríos que no logren llegar a la meta serán eliminados. ¿Ya podemos hablar? Hola, hola. Ah, vale. En el medio se es Diego. Sí, escuchen, escuchen. Yo, como voy a empezar de sordo, yo no los voy a oír, obviamente. Sí. Para hablar, o sea, como yo no voy a saber, peguen para saber que están hablando o algo así. Si tienen uno de los caminos que están frente a ustedes, sigan las instrucciones. Sí. Cuando vaya a hablar, traten de dejarme la palabra y vamos a decir sí y no. Digo, darme la palabra porque yo no los voy a oír. Ok. Ah, no, no. Este es el ciego, este es el ciego, Ari. ¿Cómo sabes? Porque por lo negro, ¿no? Sí, este es el ciego. Esto es como una bandana. Bueno, pero igual como quiera, nos va a tocar a los tres, los tres. Si yo estoy ciega, tal vez si escucho algo, te puedo decir, escucho esto. Exacto, para que tú sepas y tú nos vas a terminar dirigiendo. Exacto, si ustedes escuchan un lobo o algo así, me avisas tú, Ari, porque yo no voy a poder oír. Ok. Vale, perfecto. Voy a mirar rápido. ¡No, no, ya no alcanzas! No le creas, no le creas. Es normal. ¿Ves? Ya viste, si nos entendemos bien. Para romper el hielo. Ok, ok. Suerte, amigos, lo vamos a hacer perfecto. Van a ver, vamos a sorprender. Vamos a hacer bien. Les informamos que los objetos son de izquierda a derecha, audífonos que te volverán sordo, la cinta blanca que te volverá mudo, la cinta negra te volverá ciego. Bien. Lógica esa, ¿no? Bien, 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 bien. Bien, bien. Pues no, lógica no era porque estuvimos aquí viendo cuál nos poníamos de estas dos. No, les dije, ya les dije. Es que, ahí está. Listo, ya no, ya no, ya no. Ari, a la derecha poquito. Es hora de comenzar el juego. Pon atención, mi hija, porque te fuiste para la izquierda. Camina derecho. Tira un cuarto. ¿Hacia dónde? Tu mouse. No, un cuarto. Más, 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 más. Más, 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 más. Ahí, ahí, ahí. Ahora camina derecho. Ahí no muevas el mouse. Camina derecho. Sí, vas bien, vas bien, vas bien. Ok, ok, ok. Sí, sí, dale, dale, dale. Ahí, izquierda, izquierda. Izquierda. Ahí, venga. Derecho. Derecho, enfrente. Izquierda. Izquierda. Hay un escalón. Brinca. Para enfrente, para enfrente. Es escalón. Otra vez, otro. Ahora izquierda y derecho. Izquierda y derecho. Full derecho. Full, full, full. Uy, brinca. Escalón, escalón. Venga. Ahí vas. Ahí, perfecto. Avanza, avanza, avanza. Hay que investigar si tenemos que llegar hasta el final o hay que hacer algo. Derecha, derecha. Derecha, poquito a la derecha. No tanto. No, pero derecha. Izquierda, enfrente. Izquierda, enfrente. Así, así. Ahí, ahí, ahí. Venga, perfecto. Derecho, derecho, derecho. No te frenes, no te frenes. Derecho, derecho, derecho. Izquierda. Izquierda y derecho. Izquierda y derecho. Izquierda. Izquierda y derecho. Dale a la izquierda. A la izquierda. Ahí. Ahora para atrás, para atrás, para atrás. Ahí tienes un escalón a tu espalda. Bríncalo a tu espalda. Ahí, ahí quédate. Ahí quédate. Tienes que brincar hacia enfrente. O sea, tienes como un escalón, pero hacia enfrente. No está enfrente de ti. Está como dos bloques enfrente. Tienes que brincar y shiftear. No es complicado. Eso, ahí, ahí, ahí. Ahí, perfecto. Ok. Gira poquito, poquito a la izquierda. Gira tu mouse. Gira. Cuando digo... Ahí, ahí. No tanto. Poquito. Regresa. Regresa. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Ok. Avanza, camina un poco. Te voy a decir dónde estás en el borde. Ahí. Ahí estás en el borde y tienes que hacer lo mismo. Idéntico. Idéntico a lo que hiciste. Si quieres agarrar vuelo, tienes chanza. Buena, buena. Ahí vas, perfecto. Chingao, te amo. Ok, enfrente, camina. Aquí tenemos como un reto. Hay una TNT. No le entiendo nada. Hay una... Ah, la tenemos que pisar, ¿no? Ya, creo que ya la pisé. Ok, seguimos. Ari, avanza. Enfrente. Ahora, derecha. Poquito. Derecha. ¿Derecha? ¿Derecha? ¿Qué? Craig me está diciendo que no. ¿No qué? Ah, uno se tiene que quedar. Madre. Aquí. Ok. Quédate tú. No, Ari, quédate tú. ¿Me quedo ya? Ari, regresa para atrás. Para atrás, poquito. Ahí, ahí, ahí. ¿Cómo sabes que me tengo que quedar? Un paso para enfrente. Un paso. Un paso. Ahí. Ahora, a tu derecha tienes un escalón. Bríncalo. Tu derecha. Ahí, quédate. Ahí, quédate. Ahí, quédate. Ahí, quédate. Ahí, quédate. Ven, corre. Voy a regachar. Pipe, explícame bien. Ok, Ari. Listo. Lo logramos. Avanza. Full derecho. Full derecho. Hay escalones. Ve brincando. Ve brincando. No hay peligro. Ok. Ahora da enfrente pasitos. Enfrente pasitos. Enfrente pasitos. Y... Dale, dale, dale. Un poquito a la derecha. Más a la derecha. Ahí, ahí, ahí. Perfecto. Camina derecho. Camina derecho. Camina derecho. Vas bien. Uy, buenísimo. Uy, mierda. Oímos a los demás. Vale. Ok, llegamos al que sigue. ¿Escucháis? Sí, sí, sí. Sí, escuchamos. Bien, bien, bien. Ok. Rápido, rápido. Vale, yo sordo ahora. Yo sordo ahora. ¿Y yo? Mudo, yo mudo. Explícate muy bien. No, no, yo ciego. Gracias, gracias a ti. No, tú lo hiciste muy bien. ¿Qué? ¿Por qué no deja? No jala. El botón. Ya lo apretamos y no deja. ¿Todos? Rápido, rápido, rápido. Todos, todos, todos. ¿Qué pedo? Esto dice que tenemos que cambiar. A ver si es... A ver, uno ya... Ahora. A ver, tal vez tú el otro. Listo. Vamos, 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 vamos. Mueve un poquito el mouse a la izquierda. Leve, leve. Ahí. Un poquito a la derecha. Un poquito, un poquito, un poquito. Ahí. Ahí va caminando. Y yo te digo cuando pares. Para, 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 para. Ok, Pipe. Qué chingados aquí que sigue. Se están cayendo. Se están tirando. Pero no sé si deberíamos de tirarnos. Parece que sí. Parece que sí se tiraron. Tírate, tírate, Cry. Tírate, Cry. Si caminas adelante, salta. Ok, estamos en agua. Cry, avanza así donde estás. W, pura W. No, no, perdón, perdón. Para atrás. Volteas. Pura S, pura S, pura S, pura S. Pura S, pura S, pura S. Pura S, pura S, pura S. Muy bien, muy bien, muy bien. Sigue así, sigue así. Yo te digo cuándo. S, 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 S. Brinca hacia atrás. Ahí. Ajá. Es para ahí, es para ahí. Ok. Ok. Vas a necesitar caminar hacia enfrente con W un poquito. Un poquito más. Más, 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 más. Más, más, más. Y luego voltea la cabeza hacia la izquierda. Un poco más, un poco más. Un poco más. Un poco más. Ok. Ahí sigue. Camina recto. Y ahora brinca hacia arriba. W y brincas. Ajá. Una vez más. Y luego izquierda. Camina hacia la izquierda con A. Poquito. Ahí. Shift, 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 shift. Shift, Cry. Y luego camina hacia W con A. W y A y shift. W y A y shift. Muy bien. Brinca. Exacto. Perfecto. Ok, Cry. Te vamos a necesitar que voltees su cabeza a la derecha. Porfis. Un poco más a la derecha. Un poco más. Más, más, más. Camina recto. Ligeramente. Ok, espera, espera, espera. Vuelve. Ese hacia atrás. Un poco hacia atrás. Un poco hacia atrás. Ok. Vas a brincar. Un poco hacia adelante. Derecha y brincas. Derecha y brincas. Derecha y brincas. Brinca a la derecha. Ok. Ahí que... Fíjate. Perfecto. Voltea tu cabeza hacia la derecha. No, izquierda. Perdón. Izquierda. Izquierda. Más. Ahí. Camina recto, camina recto, camina recto. Derecha porfis, derecha porfis. Brinca hacia enfrente. Ah, ahí. Listo. Vamos a necesitar que voltees a la derecha para que me ayudes a picar el botón. Ahí está, ahí está. Ya, ya, ya. Oigan, no me jodan. Cry, tú da las instrucciones. Perdón. ¿Por qué? Yo estoy ciego, estoy ciego. ¿Por qué me desesperan los dos? Se trataban muy mal. Estoy ciego, díganme. No me escuchan, ¿no? Recto, full. Madre, eso qué pedo. ¿Esto qué es? Mierda full, recto full. Vale, aquí hay una prueba, espérate. ¿Esto qué mierda es? No, no la aprieten, no la aprieten, porque no me... No la aprieten. Cry, loco, descuérmelo. Vale, son como... Son como TNTs por Wi-Fi, ¿vale? Hay unos aquí, abajo de nosotros. Hay tres al lado. No, los del otro lado yo creo que son de otro team. Tenemos que ir probando de subirlos encima los tres a la vez para que exploten los del fondo. Pues dime que sube uno, sí, pero dime cómo subo uno. Dime cómo subo uno. Vale, Ari, subíte ahí. Creo que no subes. Ahí, aquí donde estoy, aquí donde estoy. Sigue recto, Pipe, sigue recto. Es que diríganme a mí, Ari, no te escucha. Digo, no puede hablar. Recto, derecha, recto, derecha, derecha. Derecha y atrás, derecha y atrás. ¿Atrás? ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Izquierda, izquierda? Puta madre, la izquierda. Se mueve mucho. ¿Recto, recto, recto, recto? ¿Recto un poquito más? Ahí está, ahí está. ¿Ahí? ¿Ahí estoy? Es que no se mueven los otros, tío. No se mueven. No te entiendo. Tú aquí, tú aquí, tú aquí. Ah, madre. A ver, brinquen, brinquen, brinquen. Es que no lo entiendo. Madre. Tú aquí, tú aquí, tú aquí. Tú aquí, tú aquí. Tú aquí. Sale algo de que por sonido. Ey, ey, ey. Cráy, tú, tú aquí. Te hago caso. Aquí, aquí, tú aquí. Aquí viene que haber alguien. Tú ahí, tú ahí. Ponemos a Pipe aquí. ¿Dónde? Sale. ¿Dónde? Ah, va. Ya, 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 ya. Atención. Un equipo ha terminado el juego y pasa esta ronda. Solo un equipo ha pasado. Atención. Un equipo ha terminado el juego y pasa esta ronda. Has bajado un escalón. O sea, sube atrás. Ahí, bien, bien, bien. Y ahora salta pa'lante. Pero con shift. Con dos bloques. No, 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 no. Dile que con dos bloques. Estás en un escalón así bajito. Vale, ahora shift y salta. Pa'lante, pa'lante, pa'lante. Sigue pa'lante. Bien, 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 bien. Vale, bien, bien, bien. Atención. Avanza poquito, poquito abajo. No mames, no mames. Vamos, 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 vamos. Vale, salta con shift. Y shift pa'lante. Salta, shift pa'lante. Salta, shift pa'lante. Bien. Bien. Vale, ahora salta pa'lante. Está, 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 está. Así uno, un bloque, un bloque nada más. Estás en el TNT ya. Estás en el TNT. Vale, a tu izquierda. Estás movido. Salta a tu izquierda un bloque. Está a tu izquierda el bloque. Tienes que saltar a la izquierda. Bien. Vale, perfecto. Ya está. Listo. ¡Hola! Hola. It was really difficult. Oh my God. I want to cry. Make sure they get through. Make sure they come through. They can stay in there if they want. You want to first move? ¡Pasamos! 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 ¡Buah, tío, al momento me confundió. Yo lo estresé, me estresé. No, no, lo hicimos bien, cabrón. Me estresé, pero lo logramos, cabrones. Lo hicimos excelente, de verdad, excelente. Qué horrible, qué horrible. Ha habido un momento que se me ha olvidado que el pipe no veía, tío, y me he puesto muy nervioso. Sí, sí, pero no, fue muy bueno. Pero lo hicimos súper bien, neta. Salió muy natural. Todos nos conectamos súper bien. ¿Qué estás haciendo? Oh, oh. Being malo. ¿Quiénes son? Being malo, ser malo. ¿Y alguien más? ¿Quiénes? Be careful, me can't explode and maybe we die. Everyone, everyone stand on the wall. Everyone stand on the wall. Aguas, 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 aguas. ¡No se abre, no se abre! Se tiene que cambiar, güey. No están en sus roles bien, güey. No están en sus roles bien, güey. Creo que el sordo tiene que estar en otro lado. No saben, no saben. No, no saben. ¡No! ¡No saben! Pero quedaron de último, o sea, iban, ya estaban presionándolos. ¿Qué fue? ¿No cambiaron de rol? Verga. Este estuvo muy bueno. Estuvo increíblemente bueno. Ay, 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 nos morimos, nos morimos. ¡Me muero! ¿Hola? ¡Me muero! ¡Me muero! ¿Quién está muriendo? ¡Te mueré, te mueré! ¡Esprit! ¡Esprit! ¡ PAULE! ¡Esprit! ¡Esprit! ¡No! ¡No! ¡No, chicos! ¡No! ¡Sprit! ¡No! ¡Ay, chicos! ¡Nos vamos a ver la cama, Carly! ¡A la verga! Moyers, Renrise, Natalan, Ander, Carre, Diarja, Selling, Publo, Larry, Mictia, Mox, Sprint, Comanche, Pelican, Yermao y Nef. Ven, chagüey. ¡Ay, no! ¡Voy rápido, voy rápido! Solo voy a hacer pipí, así que no me tardo nada. No me tardo nada, literal. Bienvenidos todos los jugadores al octavo juego. Atención, todos los jugadores, por favor, deberán buscar una silla y sentarse en ella. Acabo de echar la miada más rápida del oeste. Increíble. Increíble. Bienvenidos todos los jugadores al octavo juego. Atención, todos los jugadores, por favor, deberán buscar una silla y sentarse en ella. El octavo juego se llama Los Globos. Ok. Ustedes deberán contestar correctamente a la pregunta cuando la flecha los seleccione, contando con cuatro posibles respuestas. Cada silla tendrá un globo atado, el cual estará acumulando aire mientras más tiempo se tarda en responder la pregunta. ¡Ay, el Noni! ¡Ay, el Noni! Esta va a estar muy densa. Para responder la pregunta, deberán seleccionar el inciso de la respuesta que consideren correcta cuando sea su turno de responder. Una vez seleccionen la respuesta, no podrán cambiarla. ¿Por dónde respiran los peces? Por las brancas. Vale, voy a cambiar esto rápido para que puedan ver. Un momento. Listo. Voy yo. ¿Cuántos minutos hay en una hora? ¿Cuántos minutos hay en una hora? ¿Cuántos minutos? ¿Qué? Ni siquiera es cuántos minutos hay en una hora. 60 minutos. Ay, verga. No había entendido. No entendía la dinámica. No entendía qué chingados. Perdón. Eso era algo obvio. Jugador. ¿Cuáles son los colores de la bandera de Colombia? Rojo, amarillo y... Es rojo y amarillo. Ay, verga. No mames. Qué amigüey. Rojo, amarillo y verde. Verde, blanco y rojo. Bien. No la veía. No la veía. Perdón. No la veía. Jugador. 189. ¿Cuál mes tiene día 28? Todos, todos, todos. No. La aplicaron la misma que me aplicaron hoy en el Play Quiz en la mañana. No, 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 no. ¿Quién es el hijo del hermano de mi papá? El hijo del hermano de mi primo. Jugador. ¿Qué animal produce perlas? Ostra. Jugador. ¿Cuál es el idioma más hablado del mundo? Verga, creo que el inglés. No sé ni siquiera cómo lo estoy haciendo. Ya quítenme la flecha. Ya la saqué bien. ¿Qué pedo? Creo que se acabó. Jugador 90. Ha sido eliminado. Ya acabó. ¿Qué pasa? No sé. Estoy asustada. Sorry. Creo que acabó. No he podido parar. ¡Oh, my God! ¡Creo que acabó! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal!